Sofa, puedes hacerlo en la silla, cerciérate que no se mueva para que no te vayas a caer porque esta clase es para la gente adulta o en el couch, en el sofá, cualquiera de los dos. So a chair that is not gonna move, be careful, or a couch that of course is not gonna move, make sure that you have room on the ends, cerciérate que tienes espacio en los brazos para poder mover los brazos y eso es todo, la clase va a durar como 10 minutos, the class is gonna last about 10-15 minutes if we get carried away. Tómalo a tu propio nivel, take it at your own pace, be careful, it's just about fun, con cuidado, solamente es divertirse y oxigenar esos pulmones. Let's work those lungs, ok? Be patient, I've never done this before, so I'm excited. Ten paciencia, nunca he hecho esto antes, estoy emocionada y se me ve el aliento. Pero lo hago con mucho cariño, I do it with a lot of respect and a lot of my love for my aunts, my elderly, our treasures. This is for you guys, esto es para ustedes. Y después voy a hacer otros videos con ejercicios más avanzados para otras generaciones. Y voy a estar haciendo esto que es mi pasión y lo hago en mi tiempo libre porque así estoy trabajando. I'm gonna do this on my spare time, ok? So, let's get going. My baby's gonna hit the bottom of play the music. And I hope that you're not sitting there just watching me. You better be there, can you hear me more about your mind? You better be there working out, not just staring and eating, ok? So, very easy, we're gonna move those legs. Muy simple, mueve los pies, caminando y dando direcciones. Bien, levanta usted sus ojos, straighten that back, shoulders are back. And just kind of march, todo marcha. Ahí, seguidito, con ganas. Acuérdate cuando ibas a la discoteca y no te parabas a bailar y esta es tu música favorita. Ahora, remember when you were at the discoteca, at the nightclub and you're sitting there and there's your favorite song, but you don't want to go to the dance floor, start to the book, ok? Simple es moverse, es darle vida al cuerpo, levantar las hormonas. It's about giving up your body, bring up the food hormones, ok? Ok? Vámonos, marchando. Disfrútalo. Marcha, marcha, marcha. Aquí, cortito. Eso. Si te quieres parar y hacerlo, pará, lo puedes hacer. ¿Dónde están mis tíos y mis tías? Where are my arms and my uncles? Brazos arriba. Marchando, moviendo los pies. Bailando. Sonriendo. Seguimos vivos. Come on, smile. Bring your arms up. Can you see me? Don't worry about giving me hearts or nothing. Just keep moving. Keep marching. Ahí. Eso. Moviendo el torso. Las piernas. Respira profundo. Move your torso. Move your legs. Deep breaths through your nose. Exhale through your mouth. Let's expand those lungs. Expande tus pulmones. Rotando despacito. Si te cansas. If you get tired, just think of race. And then keep going. Si te cansas, toma un tiempito y vuelves a empezar. Vamos a levantar una pierna. No tienes que ir con la música. Una pierna a la vez. One leg at a time. You don't have to follow the beat. Don't worry about it. Take it at your own pace. Ahí. Con ánimo. Hay que hacer algo positivo. Todo va a estar bien. Es tu mente. It's your mind. Everything is going to be okay. Come on. Keep moving. Estamos calentando. We're warming up. Levanta las piernas. Mueve los brazos. Repetitivo. Tranquilo. Tranquilo. It's repetitive. Warming up right now. Okay. ¿Qué tal si levantamos la pierna un poco más y los brazos? Quédate donde estás. Stay where you are. You want to bring your legs up and push your arms forward. Okay? Stay where you are. Abrazo. Quédate donde estás. Solo sígueme. Tú siempre me vas a ver de enfrente. Just stay forward. You're always going to see me. This way. If I turn it, I'll just show you what I'm doing. Tranquilos. ¿Cómo se sienten? Respirando por la nariz. Breathing through the nose. Exhale through your mouth. Vámonos. Tú puedes. You can do this. Very easy. Así. Ahora. Una rodilla, un codo. Despacio. Una rodilla, un codo. One knee. The elbow or the elbow to the knee. Easy. Usando las abdominales. Si puedes más rápido, más rápido. You can see it up. More. More for you. This class is a class chair for my 60s, 70s, 80s loved ones. Keep them healthy. Keep them strong. Come on. Ahora que tal. John Armanda. Man. Tú puedes. Am I going to give me a John Trouble if I'm going to be here? Yes. Knee up. Vamos a repetir. Largo Díaz. Let's repeat. Knees up. Muy bien. John Travolta. Aquí viene. Here we go. Two. Eso. Muévete. Sonríe. Stop. ¿Qué tal? Vamos para arriba. Eso. Full crunch. Siguiente moviendo. Vamos, tíaz, tíos. El espíritu latino. Come on. My ankles dance. All those latinos that like to dance. Muy bien. Here we go. From the top. Vámonos. Desde el principio. Bailar es la vida. Hey. Y otra vuelta. Y otra vuelta. Come on. Give me a Yontra Volta. Extend los planks. Extend los arms. Estira las piernas y los brazos. Lo puedes hacer lento. También. Recuerda. Si te quedas sin oliendo, toma un break. Remember, if you go out of breath, take a break. This is our seniors class. ¿Qué? Una clase para los seniors. Y rodillas. Los más afectados. Los seniors. Hay que mantenerlos fuertes. My seniors are being affected. So let's keep them healthy. Yeah. Move those lungs. Woo. Breathing through the nose. Exhal through the mouth. Roll it. Vámonos. Bueno. Encontré un mix settero. Espero que les guste. Espero que lo puedan escuchar. I found a seven is me. Seven is eighties. Give it to me, baby. Vamos. Pam, 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 pam. Vamos. Come on. Aerobics in your chair. Aeróbicos. En las sillas. Rodillas. Rodillas. Tranquilo. Vamos. Tú puedes. ¿Qué tal si tratas de tocar tus pantorrillos? Rodillas. What if you try to touch your shin? And you can go slower if you want to. Bien. Ahora solo el cuerpo. La parte de arriba. Ya se me está olvidando el español. How about the upper body? Yes. Stay where you are. Remember. Okay. Brazos. Espalda recta. Breathe. Oh. From the top. Rodillas. Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Four more. Three. Two. Elvets. Or John Travolta. Or just me. Hey. Come on. Aerobics for seniors. On the chair. Eight more. Eight. Seven. Vamos, chicos y chicas. Todavía están jóvenes. Upper body. Lo de arriba. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Muy bien. Ahora, ¿qué tal? Una. Aquí. Y dos. Un crunch. A little crunch. A little crunch. Come on. I feel the sweat. Ay, siento que estoy sudando. Vamos. Una vez más. Desde el principio. Facilito. Rodillas. Ocho. Siete. From the top. Very easy. Come on. Five. Four. Stay where you are. Now kick it to the front. Boom. Give it to me, baby. Come on. Cuatro. Tres. Dos. Travolta. Ah. Eso. Ya te la sabes. Muy fácil. ¿Te acuerdas? Aquí. Aquí. Eso. Desde el principio todo. From every game. I'll stop. Cierro. Abro. Piernas. Brazos. Piernas. Brazos. Ejercicios para mis sesenteros. Setenteros. Ochenteros. Workouts for my seniors. Our treasures keep you healthy. Here we go. Hey. Woo. Woo. ¿Cómo se siente? Si te falta el aliento, toma una pausa. If you get tired, pause. No importa. Date tu tiempo. Toca tus pies o tus pantorrillas. Ahí. O las espinillas. ¿Verdad? Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Aquí. Bam. Arriba. Get down. Hey, man. Toma. Yeah. Cuerpo. Over and lower. Eso. Como si fueran jumping jacks. Like a jumping jack. But sit in. You can do bigger. Ah. O chiquito. O grandote. Eso. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Marcha. Dos. Woo. Respira. In and out. Por dentro, por la nariz. Exhala por la boca. Muévete. Eso. Woo. Vamos a hacer tantitas abdominales. Can you crunch? Quédate bien hacia el frente. Cerciórate que la silla no se mueva. No te vayas a caer. Make sure that that frame is not moving. Don't fall. If not, you can take it into the couch. Okay. Ocho. Siete. Tranquilo. Sí. Seis. Cinco. Se me olvida. Cuatro. Muy bien. Tres. Quick. Dos. Uno. Ahora, ¿qué tal? Te vas a levantar y te vas a sentar despacio. Toma tu tiempo. Make sure you don't fall. Get up slow. Levántate lento. Siéntate lento. Tranquilos. Puedes ir más rápido si puedes. Si no, despacito. Aquí es solamente moverse. No es competencia. Lo importante es que no te caigas. It's not a contest. Make sure you don't fall. Go slow. Especially if you haven't been working out. It's good that you start any day. Muy bien. ¿Qué tal dos veces más? Si quieres hacerlo más rápido, puedes hacerlo más rápido. Esa es. Up to you. O despacito. Vamos, vamos. Apretando la pancita. Un break. Marca. Take a break. And march. How are you doing? Don't answer me. Just say yeah. Are you ready to go from the top? Estás listo desde el principio. ¿No? Sí. Pues aquí va. Eso. Rodillas. Aunque sea un poquito, no importa. Muévete. Muy bien. Ahora toca las piernas, los pies, pantorrillas, lo que sea. Muy bien. Breathe. Touch your chest. Tranquilo. Eso. Hay que seguirse moviendo. ¿Listos? Elvis. Boom. Ah. ¿O travolta? I don't know. I think it's not travolta, not Elvis. I'm sorry. Muévete. Muévete. Listos. Bring it down, baby. Cuatro más. Four more. And three. Come on. And two. Let's keep you healthy. Upper body and lower body. Boom. Yeah. Close and open. Close and open. Close and open. Yes. Close and open. You got this. Ah, baby. Okay. Now get up slow. Arriba. Y abajo. Get up slowly. Arriba. Abajo. Make sure you don't fall. Arriba. Abajo. Make sure your butt makes it to the chair or to the couch. Just make sure that chair is not moving. Sebs, you don't put your little legs in the seat. You're going to get it. Despacio. Muy bien. Ablominales. Una vez más. Aquí. Chiquito. Uno. Dos. Tres. ¿Cuánto llevamos ya? Uh. Ni se sintió. Ya vamos a terminar. ¿Qué te parece? Lo hiciste. We made it. We're almost done. That's like ten minutes. And this is all you need. Every day. Todos los días. Diez, quince minutos. Muy bien. Ya ves. No pasa nada. Ok. Vamos a estirar. Brazos enfrente. Inhala. Exhala. I bet you want to go for more. But you have to do it gently, lightly and progress. Poquito a poquito. Muy bien. Estira las piernas. Estira las piernas. Y ahora atrás. Estira las piernas. Estira los brazos. Respira. Exhala. La falsota. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Exhala. You did it. Yeah. Keep moving. See you later. ¡Gracias!